Uno de los temas que tiene pensado también liberar es la ley de alquileres. Los rumores indican que habría que negociar entre las partes. Bueno, ¿esto será bueno? ¿Será malo? ¿Será mejor? ¿Será peor? Se lo preguntamos ya mismo a Oscar Puebla, que es arquitecto y bróker inmobiliario. Oscar Puebla, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Néstor? Encantado. Buenos días. Bueno, esto es mejor o es peor, que las partes arreglen. Dueño e inquilino, no sé si van a tener que blanquear el contrato y notificárselo a la AFIP o arreglan entre ellos. ¿Cómo es esto? A ver. A ver, convengamos que en esto tenemos que ponernos de acuerdo que el verdadero y único problema es la inflación. Porque, le digo, lo que han tratado de imitar en la ley es un modelo que está actualmente funcionando en Europa. Por ejemplo, con un índice del IPC de Europa. Pero la actualización de Europa, obviamente, es de un 2, un 3% anual. Esto, como se desmadró de la forma que se desmadró, es justamente por la inflación en sí. Incluso en Europa mismo, en España, le hablo concretamente de España, que es donde tengo el conocimiento real, los contratos son por 5 años, pero se pueden, digamos, se renuevan de común acuerdo entre las partes año tras año. Dicho esto, ¿sí?, nos encontramos con la situación de hoy, donde cualquier cosa es cualquier cosa, porque en definitiva el gobierno intentó poner un índice y la gente tanto no le molesta el índice, sino le molesta la incertidumbre del tiempo. Donde uno dice, ¿podemos hoy firmar un contrato a 3 años? ¿Cómo vamos a estar dentro de 3 años? Y llegamos a ese punto, llegamos a ese punto. Si usted me pregunta, hoy en día, es necesario derogar definitivamente la ley, derogarla, derogarla, y permitir que salgan propiedades al mercado, y que el mercado se empiece a regular en función de la oferta y la demanda. Pero, Oscar, acaba de haber una devaluación del dólar oficial del 118%. Bueno. Cualquier cosa, desde una curita, hasta un paquete de fideos, pasando por la hierba, el azúcar y la gaseosa, todo aumentó al 100%. Entonces, ¿es factible que el mercado pueda regularse o autorregularse entre inquilino y propietario y aumentar el 100% mientras los sueldos no lo hicieron? Es una fantasía. ¿Usted qué opción me da con respecto a si el sistema mismo ya no funciona? O sea, lo que le quiero decir... Pero bueno, está bien, pero lo que hay que hacer es hacerlo funcionar. Esa es la opción. Ahora bien, sin regulación, lo que yo le pregunto a ustedes que son los entendidos, los especialistas, hay que hacerlo funcionar con una devaluación del 118% y con un aumento en los alimentos superior al 100%. Hay que hacerlo funcionar, con o sin regulación. No, discúlpeme. En principio le digo, hablemos de la inflación en la que nos encontramos. Porque para mí el centro de todo esto es la inflación. Entonces, todo esto distorsiona todo porque los propietarios dicen... Le pongo un caso concreto. Las oficinas, por ejemplo. Por ejemplo, las oficinas, que en este caso, digamos, gracias al cambio que se produjo en pandemia, las oficinas han cambiado el uso y muchas oficinas grandes ya no se usan porque las empresas hacen home office, utilizan oficinas más chicas. Bueno, ¿qué precio tienen las oficinas? No se sabe. ¿Precio? Por eso, no. El precio que se pague, lo paga el mercado. O sea, muchas veces dicen, che, mirá, conseguime alguien que me alquile porque me pague las despensas o que la propiedad la tengo vacía. Ahí el mercado regula en función de oferta y demanda porque en realidad, digamos, hay demasiada vacancia de oficinas, pocas interesados en alquilar oficinas. Las oficinas tienen un precio que no se puede ajustar por costo de vida y por ningún índice porque nadie las quiere. En este caso, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que el mercado, como ha sido regulado hasta ahora, hace de que los propietarios, primero que se les echa la culpa a los propietarios de una cosa que para mí, sinceramente, no tiene nada que ver porque dicen la culpa es que no ponen las propiedades en alquiler. Realmente, y usted se debe acordar, durante muchos años hubo políticas de construcción de vivienda para alquiler, cosas que incluso ocurrió en la época de Alponsín. Bueno, políticas que hoy en día no están. Entonces, en realidad tampoco hubo un incentivo para que haya mercadería resolviendo el verdadero problema habitacional. Pero está bien, pero digo, ¿ustedes cómo creen en esto que no sabemos para dónde vamos? Porque tampoco lo sabe el mercado inmobiliario. No lo sabe el empleado, no lo sabe el dueño, no lo sabe el inquilino, no lo sabe el mercado. No sabemos a dónde vamos. Usted dice, el foco es la inflación. Perfecto. Tomemos ahí. El foco es la inflación. Vamos por ahí. Se la llevo por ahí. Entonces, ¿cómo se acuerdan los próximos contratos que vencen a fin de año? ¿Cómo deberían acordarse? ¿Qué le recomienda a usted al propietario o qué le recomienda al inquilino? A los propietarios y a los inquilinos, porque nos encontramos justamente mediando en esta situación. Muchos propietarios vienen y dicen, che, ¿a cuánto le actualizo? ¿Sí? Mirá, en realidad, si venís pagando 200.000 y, no, pero de esto tendría que pagar 400. No lo podés pagar 400, no lo van a poder pagar. Perfecto. Pedile 280, negociar. Sí, pero es muy poco. Pero no te lo van a pagar. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la opción de los inquilinos? ¿Qué nos está pasando? El inquilino le dice, bueno, mirá, los 400 que vos me pedís no te los puedo pagar, pero aguantame que consiga algo para irme y me voy. Y no consiguen para irse. ¿Y el propietario qué opción tiene? Ustedes piensan, y yo se los digo a los propietarios, ¿eh? ¿Ustedes piensan que le pueden hacer un juicio de desalojo? Olvidate, ¿qué juicio de desalojo le van a hacer? Si el inquilino agarra, primero, primero, si el inquilino toma la decisión de depositar un dinero, o sea, no es que no le está debiendo, no se pusieron de acuerdo en el valor, entonces el inquilino deposita judicialmente el importe. Pero al mismo tiempo, ¿qué hace el inquilino? El inquilino muestra el contrato, o sea, lo legaliza el contrato, cosa que no le conviene al propietario, porque están todos los contratos en negro. ¿Se entiende? Entonces, hay un tema que cuando nos pongamos en la realidad de la cosa como es, uno puede pedir, y esto se lo digo también, Néstor, nosotros no estamos tomando propiedades en alquiler, porque los propietarios están pidiendo cualquier estupidez. ¿Se entiende? Entonces, ya ronda la locura, entonces decimos, nosotros no podemos convalidar estupideces. Ahora, por otro lado, las propiedades están vacías y están pagando impuestos. Entonces, yo le digo a los propietarios, ¿ustedes están dispuestos a bancar las expensas que vienen ahora? ¿Con un departamento vacío? Entonces, lo que yo, lo que sabemos, porque esto lo sabemos nosotros los del mercado inmobiliario, si derogan esa maldita ley, que yo le digo a la maldita ley porque fue la que sacó todas las propiedades del mercado, se van a poner de acuerdo al ministerio inquilino. Confíen que van a salir la mercad... ¿Va a haber contratos de un año? Sí, va a haber contratos de un año. En este momento hay contratos de tres meses disfrazados de alquiler temporario. Sí, entonces, el precio lo va a poner la demanda. O sea, el inquilino indirectamente diciendo, esto es lo que tengo. Sí, y bueno. Pero lo que pasa es que va a ser a mejor postor. Si después de mí viene un inquilino que tiene más plata que yo, se va a quedar con el departamento y yo voy a seguir dando vueltas, digamos. Pero, Néstor, es lo que está pasando ahora. Es lo que está pasando ahora. ¿Cómo? Porque, a ver, este no es un gobierno que va a proteger al que menos tenga. Pero digo, ¿cómo el mercado inmobiliario va, que no es libertario, felizmente, va a proteger al que menos tiene? No, no, no. A ver, acá hay un tema, le vuelvo a decir, para mí es un tema de mercado. Y ahí no es proteger al que más o menos tiene. Yo creo que el que se tiene que ocupar de proteger al que menos tiene es el gobierno con políticas de vivienda para la gente que no puede ni alquilar o con créditos, ¿sí? No podemos mirar a un propietario. A veces la gente cree que el propietario es una corporación y resulta que es una persona que se le queda un departamento que lo está acompañando para pagar la jubilación. Nuestros clientes, la mayoría, son gente de clase media con un departamentito de dos ambientes en Pompeya. O sea, ese es el cliente, esa es la persona. No estamos hablando de una corporación como, por ejemplo, en Madrid, muchas de las propiedades son de los bancos. Se las quedaron en los remates. Claro, en su momento hubo créditos muy blanditos, con tasas. Bueno, al final, digamos, después de la burbuja inmobiliaria, muchas de las propiedades se las quedaron los bancos. Entonces, yo estoy hablándole que en este momento nosotros nos vamos a encontrar con un propietario que tiene un departamentito, un PH en Pompeya, que me pregunta, Oscar, ¿y cómo hacemos para alquilarlo? Y bueno, ¿tenés un inquilino en este momento? Sí, pero me está pagando poco. Y bueno, pero negocia un precio para ver hasta cuándo salimos de esto, porque no se puede salir de otra forma, ¿eh? Y le digo una cosa más, la buena gente, ese es el punto que yo apuesto, la mayoría de la gente es pagadora. No importa si tienen garantía o no tienen garantía. No importa, porque el punto, aparte, vienen con esto también. No, pero ya que tiene una buena garantía. No sirve para nada la garantía, porque la justicia no funciona. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, Oscar Puebla, arquitecto y bróker inmobiliario, muchísimas gracias por estas explicaciones, lo volvemos a convocar para seguir viendo el tema y ver cómo va avanzando a medida que las cosas avanzan. Sí, confiemos que se va a solucionar, va a ver, va a ver cuando salgan las propiedades en alquiler, van a bajarlo. Lo que pasa es que en este momento, mire, le cuento, hice un estudio de lo que está en alquiler en Santelmo, ¿sí? Hay, por ejemplo, en Santelmo en este momento hay nada más que 56 propiedades en alquiler. En todo Santelmo. Pero después, por ejemplo, en venta, en el mismo Santelmo, hay 700 propiedades. Fíjese la cantidad de propiedades vacías que hay. Esas propiedades se van a volcar al alquiler. Necesitan reglas claras, necesitan poder estar, digamos, sentir que pueden de alguna forma ponerse de acuerdo con el inquilino cada dos, tres meses y salir juntos de este lío. Perfecto. Bueno, Oscar Puebla, arquitecto y bróker inmobiliario, muchísimas gracias, que tengan un lindo fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.